Nace en Barcelona, España en el año 1189. A los 15 años sufre la muerte de su padre y se dispone a repartir santamente sus muchos bienes a lo que su madre asiste. Años más tarde, estando en edad de casarse, peregrina a Montserrat. Allí, a los pies de la Virgen, pudo comprender mejor el vacío de las vanidades mundanas y el tesoro que es la vida eterna. Prometió entonces a la Virgen mantenerse puro y dedicarse a su servicio. Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África. La horrenda condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos por eso perdían la fe pensando en que Dios les había abandonado. Pedro Nolasco era comerciante. Decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos. Recordaba la frase del Evangelio, No almacenen su fortuna en esta tierra, donde los ladrones la roban y la polilla la devora y el moho la corroe. Almacenen su fortuna en el cielo, donde no hay ladrones que roben, ni polilla que devore, ni óxido que las dañe. En 1203, el laico San Pedro Nolasco iniciaba en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto a poner en su común los bienes y organiza expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciante les facilita la obra. Comerciaban para rescatar esclavos. Cuando se les acabó el dinero, forman grupos para recaudar la limosna para los cautivos. Pero llega un momento en que la ayuda se agota. Pedro Nolasco se plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Entra en una etapa de reflexión y oración profunda. La noche del primero al 2 de agosto del año 1218, la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco. Según una tradición dudosa, también se apareció la Virgen a San Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón, y les comunicó a los tres por separado su deseo de fundar una orden para redimir cautivos. El hecho es que la Virgen María movió profundamente el corazón de Pedro Nolasco para fundar la Orden de la Merced y formalizar el trabajo que él y sus compañeros hacían ya por 15 años. El 10 de agosto de 1218, en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenje de Palau, se crea la nueva institución. Pedro y sus compañeros vistieron el hábito y recibieron el escudo con las cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo de la corona de Aragón y la cruz blanca sobre el fondo rojo, titular de la Catedral de Barcelona. Pedro Nolasco reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la Orden Mercedaria. Su patrona es la Virgen de la Merced. Merced significa misericordia. Más sobre la Virgen de la Merced y San Nolasco. Esta es mi aportación de este gran santo. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y los domingos el evangelio de nuestro señor. Así que ayúdanos compartiendo este video con tus familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. Gracias.